¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con LotoNauts Y me acabo de descubrir una cosilla Y es que cuando pasa un tiempo Esta casa le va bajando la barra Y al final se queda pidiendo dos troncos, ¿vale? Bueno, como veis a la izquierda he abierto un montón de cosas Bueno, he abierto, he limpiado, he hecho una pequeña limpieza Pero al ver esto que me ha ocurrido ahora Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Vamos a coger unos dos colonos O sea, uno de los robots que estaba aquí haciendo cosillas conmigo Y le vamos a poner que vaya Coja un tronco aquí, ¿vale? Lo que viene a ser en la zona de troncos Y venga a dejarlo aquí ¿Vale? De esta manera Pues podrá reparar las casas cuando estén estropeadas Eso es Y esto lo vas a hacer en bucle Para siempre, de por vida Y vamos a poner que es el reparador De casas Ahí lo tenemos Así que cuando las casas estén un poquito estropeadas Pues vendrá a repararlas Le podía haber dicho que cogí los troncos de dos en dos Pero bueno, que los coja un en uno y ya está Poco a poco las irá reparando Y así no hay problema ¿Vale? Y se supone que ahora Como ya están reparadas Cogerá el tronco Pero no hará nada más ¡Perfecto! Vale, pues ya tenemos a otro más Haciendo otra tarea Cada vez hay más tareas Hay más cosas y demás Pero bueno Ya tenemos investigado Todo lo que se puede investigar Aquí ¿Vale? Todo lo que se puede investigar Lo que viene a ser en el tier 1 ¿No? En el nivel 1 Entonces lo que podemos pasar es a nivel 2 Pero para ampliar el nivel 2 Lo que me dice es que necesito De hecho, nos venimos aquí Y nos dice que necesitamos ampliar ¿Vale? Y para ampliarlo necesitamos Un tronco, 3 varas y 4 piedras Así que vamos a ir pillando Las cosas de pillar Vale, y por último necesitamos Un tronco Ya lo tengo hecho ¿Vale? Me he liado ya a picar un poco Y he conseguido la piedra Así que nada Dejamos el tronco que nos falta Ampliamos A ver, a ver, a ver, a ver And the winner is Pati Ojo Tenemos Esto es un palo Ah, vale, vale, vale Tenemos el palo Tenemos la cabeza de un robot Suelo básico Paredes básicas Piezas estructurales Bueno, tenemos un montón de cosas Goldeado de piedra sencillo Olla rudimentaria Recetas Puedo usar una antorcha Vale, pues vamos a hacer una cosa Para ver en qué queremos Especializarnos Por así decirlo Primero Vale, lo que vamos a ver No, no, aquí está bien Aquí está bien Aquí está bien Aquí está bien Bueno, podemos ir por el lado De los bots O podemos ir por Por otros tipos de De lados, ¿no? Y de cosas Entonces Podemos empezar Por lo fácil Que es metiendo un palo Y hacer fuego Yo creo que vamos a ir Poquito a poco Con calma De una en una Y vamos a ir viendo Todo tranquilamente No, tampoco me voy a meter Muchos jaleos Bueno, a nivel 2 Lo que requiere es un palo Y no sé cuántos moacks Vale, así que vamos a pillar Un palo Y vamos a venir aquí A dejarlo Hay que seleccionarlo primero Este es el palo, ¿vale? Dejamos el palo Así que ahora ya Lo que va a hacer es Ponerse Con los moacks Vale, ahora empezar aquí A coger moacks de estos A tope Y a soltaros aquí Como si no hubiese un mañana Vale, y va poquito a poco, ¿eh? No se puede dar tan deprisa Como parece la cosa Vale, pues esto por un lado Vale, queríamos mover Toda esta zona de aquí O más bien quiero moverla Y creo que la voy a poner Por aquí, ¿vale? Pero esto lo voy a hacer Un poquito en un poquito Más adelante Porque está la cosa Un poco complicada Ahora mismo Luego aquí Vamos a pillar el mazo Que lo tengo aquí Vale, esto lo ando haciendo A mano tranquilamente Guarda Ahí Ah, que tengo un moack aquí Déjalo aquí O déjalo aquí Eso es Me vengo Cojo la manzana Que una vez dan dos Otra vez dan una Y lo que voy haciendo Es plantándolas aquí Poquito a poco, ¿vale? Y lo que haré ahora Será poner A uno Que dé con el mazo Y a otro Que plante Así que bueno Poco a poco Y haré una buena plantación Aquí De hecho Debería de quitar Estos troncos Pero bueno Ahora poco a poco ¿Vale? Con calma Vamos de pacito Y con calma Porque hay mucho ajetreo Tengo muchas movidas Y está la cosa Ahí, ahí Bueno, por otro lado Teníamos aquí En el banco de trabajo Unas cizallas Que de momento Pues no creo que las voy a utilizar Así que sin problemas Las dejamos ahí Por aquí tenemos novedades ¿Vale? Bueno, teníamos la mesa De los robots Que seguramente la hagamos ahora Luego por aquí teníamos Aquí Nos ha dado un cuenco mezclador ¿Vale? Podemos hacer un cuenco mezclador Para el tema de comidas y demás Que ya lo conseguimos Y luego tengo el tronco Bueno, el armario este maravilla ¿No? El armario maravilla Lo voy a poner aquí ¿Vale? Y vamos a poner el cuenco mezclador Tal que aquí al lado De momento para ver cómo funciona ¿No? Necesitamos seis tablas Venga Seguimos tablas Vale, lo tenemos Ya tenemos el mezclador Así que vamos a ver Qué se puede hacer en el mezclador ¿Vale? Tenemos unas gachas Acuosas Con grano Agua Y un cuenco de arcilla Complicado de momento Setas sueltas Con cuatro setas Y malas hierbas Podemos hacer unas setas De hierba Shashimi Y eso será con pescadito ¿No? El pescado habrá que tratarlo Y demás Vale, todo con malas hierbas ¿Eh? Ojito, las malas hierbas Lo que dan de sí Calabaza Bayas Y con manzanas ¿Vale? Con manzanas Y malas hierbas También podemos hacer Vale, las malas hierbas Yo me imagino que son Estas de aquí ¿No? Bueno, estas son hierbas En sí Y las malas hierbas Vale, estos cultivos Ah, estas son las malas hierbas Vale, 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 vale Estas son las malas hierbas Ok Bueno, pues poco a poco Habrá que hacerse con campos Caminos Y cosas Caminos también También haremos caminos ¿Por qué no? Vale, el tema de la comida Va un poco lento ¿Vale? Va un poquito lento Y se me acaba bastante No tengo suficiente Con lo cual Deberíamos darle un proceso De aceleración Pero bueno Sigamos investigando De momento Hemos dicho que esto aquí Ese es el otro La que teníamos Vale, vamos a hacer El armario Vale, pues ya tenemos El armarito hecho Así que vamos a ver Lo que nos trae Vale, vale, vale Entonces esto que hago Lo pongo aquí ¡Ojo! Vale, vale O sea que ahora Sí que podemos hacer Bueno, ir vestidos ¿No? Con esto Aquí vamos como licenciados ¿No? Vamos ahí licenciado Bueno, en qué caso Es que a ver A ver cómo me queda Por ejemplo El gorro de ¿Eh? ¿Ojito? Madre mía ¡Madre mía! Pase de modelos Ojo Hay que guardarlo Ah, vale Y esto lo pongo aquí Para... Ah, vale, vale 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 Ok Pues perche lo visto ¿No? Vale Si me pongo esto aquí Eso es Entonces ahora abro aquí Y ya puedo quitármelo Vale Ah, camisa de árbol Bueno, 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 bueno Para ir como un árbol Increíble Y de pino Bueno, 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 bueno Espérate que vamos de camuflaje Niño Mira Camuflaje ¿Dónde estoy? ¿Me cortarán si me pongo aquí? Ja, ja, ja Piki, 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 piki ¿Vendrán a cortarme? ¿O sabrán que soy yo? Bueno, mejor nos apartamos Por si acaso ¿Cuál es que dirán? Ja, ja Como bueno Vamos de camuflaje Bueno, a ver Vamos a guardar esto Vamos a ponernos A ver Vamos a ponernos la gorrita Y, eh Bueno, claro Podemos mezclar Y la camiseta de ellos, ¿no? Vamos a ir un poquito Lo que pasa es que la gorra Vamos a dejar la gorra Que se nos vea la cabecita Me huele un poquito más Ahí está Y vamos con una camiseta, ¿no? Ahí de ellos, ¿no? De los dingy Bueno, va muy bien Pues ya tenemos otra cosa más hecha Vale Nos falta la mesa del robot Esto no, esto no, esto no Esto por aquí tampoco Aquí la tenemos La mesa del robot Que no la tengo hecho por ningún lado No, correcto Vale, vamos a ponerlo aquí Recordad que luego todo esto Lo vamos a mover O sea que no hay problema Vale, cuatro troncos Ocho tablas Y si parás Y aquí lo tenemos El banco del robot Vamos a ello ¡Uy! Vale, con tabla y semilla Hacemos la cabeza Vale, por lo que he estado viendo Y me he fijado Ahora volvemos aquí Cuando pillas un robot Vale, por ejemplo Este Si os fijáis Abajo a la derecha Pone como que Tiene un más ¿Vale? Un más ahí en el cuadradito De abajo a la derecha Y yo creo que solo se va a poder Ponerle una modificación Pero bueno Luego lo veremos Poco a poco y con calma Que esa es mi teoría Ahora veremos a ver En la práctica ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues aquí Se pueden construir Varias cosas Con lo cual Si queremos hacer Una fabricación automática De esto Tenemos que construir Muchas mesas Bueno Ya sabemos que cada cosa Mejora Mira, vamos a hacer Por ejemplo Claro, esto Una mejora de cerebro Sería para darle A ver Engranaje rudimentario Vale, ¿qué hacemos primero? Vale, vamos a hacer una cesta ¿Por qué? Bueno, no Vamos a hacer un brazo Vamos a hacer un brazo ¿Vale? Entonces Para el brazo Hemos dicho Que necesitamos dos engranajes Vamos a poner los engranajes Uno Dos Los ponemos por aquí Eso es Y una vara Pues vamos a poner las varas Y la vamos a poner por aquí Vale Y vamos a ver Si le podemos dar a esto Por cierto Voy a darle cuerda a estos Porque seguramente El recuperador Estaba por aquí Eso es Vale Y venimos a dejarlo Claro, el recuperador Justo la pillan Un punto ciego Hay que poner Dos recuperadores Con el mismo ángulo ¿Vale? El mismo cuadrado Yo creo que esa sería Una buena forma De que ya Ninguno sí o sí Se quede parado Bueno A ver Hemos hecho La mejora de batería De voz rudimentaria Aumenta la capacidad De la extremidad ejecutora Vale Vamos a dársela Al colega De la vara A ver Crack Quiero que pares un momento A ver ¿Quién es el de? Vale Tú Quiero Darte A ver Cómo se la podemos dar No sé exactamente Cómo se la podemos dar Pues a la hora De crear un robot A ver Vamos a ver Una mesa de crear robot ¿Vale? Porque la mesa de crear robot Elegimos este ¿Vale? Hay que poner una cabeza Un cuerpo Y un motor Y un motor ¿No? Entonces Yo entiendo A ver No A ver Cómo podría yo Es que no puedo Tiene ahí el más Pero no sabría A ver Ven aquí Ven aquí Crack A ver si se lo podemos dar A este Ah Vale Pero entonces Vale Lo tiene él Lo tienes tú Ah Vale 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 Correcto Correcto Vale Repito la cosa Te coges al bot Le pones a intercambiar Con bot ¿Vale? Y básicamente Lo que puedes hacer Es meterle aquí La mejora Con lo cual La mejora le produce esto Ah Y le podemos vestir Ojo Les podemos vestir Para saber Qué hace cada uno Me refiero Por ejemplo Le pones el Traje del leñador Y sabes que el tío Es leñador Bueno 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 La cuestión es ¿Podemos fabricar más trajes? Creo que de momento no Ya veremos A ver Bueno De momento A ver Si yo le quito esto Tiene tres huecos Si yo le pongo este Tiene como cuatro huecos Manos vacías Vale Puede coger tres cosas Le pongo esto Y lo que hace es Vale Aumenta la capacidad De la extremidad Ejecutora del bot La capacidad Pero la capacidad En golpeo Por ejemplo Sería en golpeo Lo que tú aumentas Pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer una comparativa Vente aquí Vale Por ejemplo Vamos a hacer una de estas cosas nuevas Que tenemos Que es por ejemplo La vara La valla esta Que se necesita Dos varas Por lo que he podido leer Una Dos Vení Ah no Dos palos No he dicho nada Deja los sesos Coge dos palos Y vente para acá Vale El fabricador De hachas Le voy a hacer que pare Vale Porque ya tenemos aquí Bastantes hachas Y esto está a tope Entonces Un palo Dos palos Vale Cogemos el mayal este Se lo vamos a dar a él Vale Y a ti lo que te vamos a decir Es Básicamente Necesito yo el mayal Dame el mayal Vale Que vengas aquí Si Puedo decirle Que venga el arbusto Vale Ya le doy yo mayal Esto lo haga la fabricación Vale Y esto me lo hagas En bucle Y vamos a cambiar Esto Si yo hago así También le vale para eso Así a modo de curiosidad Vale Así Y Bueno así Venga así mismo Vale Venga Dale Vale Ahora empieza Caraca ¿Dónde estás? Vale ¿Es como más gordo? Ah vale Si toma Es como más grande El bot Me lo parece a mi ¿No? Comparado con este Es como un poco más grande Ahora lo que quiero comprobar Es El ritmo de los dos ¿Vale? Y el otro porque está parado Ahí ya le empezamos dos Porque le caben cuatro Pero yo creo que el ritmo de golpeo A ver Ahora que no empezamos Al menos a la vez Si Tarda un poco menos En 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 Barear Correcto Tarda un poco menos Vale 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 Bueno Pues ya tenemos mejoras Para ellos ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo Cuerpo Cuerpo Lupa Vale Podemos hacerle una cesta ¿No? Vamos a hacerle una cesta Hemos hecho este Vamos a hacer la cesta ahora Y la cesta nos requiere Tres tablas Y una vara Vamos 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 Vale, pues ahí vamos Vale, lo cojo Me vengo aquí Intercambiar, vale Fuera de alcance del lanzamiento No te preocupes, yo me acerco, todo sea eso Vale, entonces Tiene el palo, tiene el mallal Si yo intercambio el mallal No puedo intercambiar el mallal Por esto No puedo, ¿no? Vale, porque ya tiene esto Vale, pues vamos a buscar un recolector Vale, un recolector decente Que necesite Por ejemplo el de los moags ¿Vale? Vamos al Recolector de los moags A ver, a ver, recolector de moags Vale, te vamos a dar La cesta Fuera de alcance, no sé si me he acercado a él, ¿no? Ahora Vale, te vamos a dar la cesta Esto lo puedo poner ahí en el más No, porque no es un modificador Aumenta la capacidad de almacenaje de un bot Muy chico Si aumenta tu capacidad de almacenaje ¿Qué quieres que te diga? Yo lo puedo poner en la mano A ver cuántos es capaz de coger ahora ¿Dónde estás? A ver Recomperador, no Comida, comida, ¿dónde estás, colega? Recogedor de vallas Recogedor de moags Vale, tiene la cestita Cerramos esto Le buscamos Recoger moags de colores Es que tiene esto en la mano Entonces no le vale Vamos a hacer una cosa Recogedor de moags Para tu trabajo Gestionar conmigo Vale, ahora sí que puedo Vale, 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 vale Ah, la capacidad de almacenaje del bot A ver, si yo te quito esto Son tres manos Y te puedo poner Otra cosa más Pero realmente puedo escoger Tres cosas todavía No le entiendo Bueno, puedo escoger una cuarta más A ver Si ahora a partir de ahora Puedes escoger cuatro O cuántas puedes escoger Una Dos Tres Y vuelve O sea que cuatro realmente No puede coger Lo que le permite la mochila Es tener Una opción más A ponerle algo Pero realmente coge tres A ver ahora Si se ha actualizado Vamos a hacer la prueba de oro Uno Dos Y tres No Vale, pues no No hace el mismo efecto Que el mío Que es coger cuatro Ojo con eso Vale, pues Entonces Le podemos meter Más energía Hombre, realmente Lo que necesito Que es que recolecte Con lo cual Con este Sabemos que recolecte uno más Con este se mueve más rápido Con este Aumenta el tiempo Que el bot aguanta Más tiempo Aumenta Esto es para Los que talan y demás Esto no está bastante bien Mejora Su cerebro Mejora Su motor Para que vaya más rápido Entiendo Su cuerpo Estos tres son para fabricar Vos Y estos son cualidades Que tienen Listo Pues le vamos a hacer Unas zapatillas Para que vaya mucho más rápido Vale, pues terminamos Las zapatillas Las trincamos Vale, vente para acá Vamos a ponernos aquí Al ladito Vale Pues crack Vas a venir Un poquito Ahora Vas a ir lo más rápido Del mundo mundial Vale Le vamos a poner Las zapatillas Eso es Con lo cual Ahora tienes que ir Vamos Uf, como corre ahora Niño, como corre ahora Eso es Venga Coge ahí a tope Recoge ahí a tope Eso es Y otro más Perfecto Ole Bueno, pues ahora Se supone que camina Más rápido Con lo cual A los recolectores Pues esto nos viene Muy bien Vale, para que Recolecten Pero entonces Tenemos la teoría De A los que fabrican Vale Lo que hay que ponerle Es Más memoria Para que puedan hacer Más objetos y demás Veamos si aquí Lo vamos viendo Vale, esto básicamente Así a priori Es como se puede gestionar La cosa Vale, de esta manera Bueno, estas tres partes Son para formar Un robot nuevo Vale, ya veremos A ver que cualidades Tiene el robot nuevo Este es el chip de memoria Yo creo que el chip de memoria Para los constructores Va a venir muy bien Por el hecho De que le puedas meter Más comandos En plan de Coge más cosas Y fábricame esto Para los que Para los que Talen Y cosas así Yo creo que quizá La lupa Les viene bien Para gente que cava Que Cosas así La lupa Lo que hace es Aumentarle el radio Ya veremos Si para eso Son incluso Cosas de animales Y o algo así A lo mejor Que tenga más amplitud Más radio No lo sé Pero Aumentarle el radio Puede ser Válido para cualquiera Por así decirlo Luego tenemos La mejora Del brazo No extensible Por así decirlo Tardan menos En hacer sus acciones Y hemos visto Que incluso a estos Como a los Recolectores También podría venirle bien Porque ocupan Un hueco más ¿Vale? Luego tenemos Las zapatillas Recolectores Recolectores Y gente que tenga Que ir a hacer viajes largos Se mueva más rápido Luego tenemos La batería aumentada Bueno pues la batería aumentada La verdad es que le viene bien A cualquiera A cualquiera la batería Le viene fantástico Y luego que Aumenta la capacidad De almacenaje del bot Hemos visto que realmente Aumentar, aumentar Tampoco es que haya aumentado mucho Pero bueno Veremos si es un tipo Bug o algo así Lo seguiré probando Y luego ya sabéis Que podéis vestirles Con lo que queráis Lo que pasa es que claro No puedo fabricar La ropa que yo quiero Con lo cual Ahora mismo Tenemos esto Y podemos dárselo A uno, a dos Como mucho Y demás Así que cuando nos dejen Fabricar más armarios Pues oye Podemos hacer Más cositas Lo que sí que podemos hacer Es cuando le damos La mochila Voy a venir aquí Para que lo veáis Por ejemplo Al meterle una mochila Le puedes dar A lo mejor Le metes una mochila Un leñador Y lo que puedes hacer es Le metes la mochila Y te da aquí Un cuadrado más Entonces le puedes a lo mejor Meter dos cosas Dos hachas Por ejemplo Una aquí y otra aquí Con lo cual tardará Un poco más Pero bueno Realmente Ni fulipaco El ritmo que llevamos Y demás Así que bueno Pues en un principio Eso ha sido todo por hoy Hemos visto las nuevas ventajas Las nuevas cosas de los bots Más o menos Cómo funcionan las cosas Y poquito a poco Las iremos probando E iremos ampliando Todo mucho más Me queda lo mismo Ideas para futuro ¿Vale? Los colonos Me gustaría ponerles En una zona apartada Y demás Donde poder gestionarles Una buena civilización Para ellos ¿Vale? Con su comida y demás Por eso quiero ponerle Al lado de esto Por aquí Que hay una planada grande Pero para que puedan tener Zona de comida cerca Y demás Seguiremos aumentando La familia De los arbolitos frutales Le pondré a un tío Con un mazo que tire Y a otro tío Que plante Bueno y es incluso Ni que plante Lo puedo plantar yo Y es uno que tire Y otro que recoja Uno que tire Y otro que recoja Como los arbustos Con lo cual Ya va a ir todo fluido Y tanto con las vallas Y allá Con dos tíos Me parece que tengo Con dos tíos O tres tíos Que tengo ahí Dándole al varillaje Va bastante bien Y eso que este se ha parado Porque no tiene Tiene que hacer una fabricación En bucle Como tenemos todas estas De aquí y demás Estas ya están a tope ¿No? 40-40 40-40 Es bueno Así que espero Que os haya gustado Y en el próximo más Ah Por cierto Antes de que se me olvide Esto nunca lo he dicho Y aquí está ¿Vale? Los planes fijados Tú le pinchas aquí Eliges el que quieras Por ejemplo El de cocina ¿Vale? Lo pinchas Se queda fijado Y luego cuando lo quieras Tener aquí Para echarle un vistazo A ver cómo vas Y qué cosas te faltan Pues lo tienes aquí a mano ¿Vale? Un dato más curioso Adiós Chao Chao